Al Olmo Viejo Por el rayo y en su mitad podrido Con las lluvias de abril y el sol de mayo Algunas hojas verdes le han salido El Olmo Centenario en la colina Un musgo amarillento Le lame la corteza blanquecina Al tronco carcomido y polvoriento Antes que te derribe Olmo del Duero Con su hacha en leñador Y el carepintero Te convierta en melena de campana Lanza de carro O yugo de carreta Antes que rojo en el hogar Mañana Ardas de alguna misera caseta Antes que el río hasta la mar Te empuje Por valles y barrancas Olmo Quiero anotar en mi cartera La gracia de tu rama Verdecida Mi corazón espera También hacia la luz Y hacia la vida Otro milagro De la primavera He andado muchos caminos He abierto muchas veredas He navegado en cien mares Y atracado en cien riberas En todas partes he visto Caravanas de tristeza Soberbios y melancólicos Borrachos de sombra negra Y pedan con eso al paño Que miran Callan y piensan Que saben por qué no beben El vino de las avenas Mal agentes que camina Y va pesando la tierra Y en todas partes he visto Gente que danza no juegan Cuando pueden y laboran Sus cuatro palmos de tierra Nunca si llegan Nunca si llegan a un sitio Preguntan a dónde llegan Cuando caminan Cabalgan A lomo de mula vieja Y no conocen la prisa Ni aún en los días de fiesta Ni aún en los días de fiesta Donde hay vino Beben vino Donde no hay vino Agua fresca Son buenas gentes Son buenas gentes Que viven Laboran Pasan Y sueñan Y en un día Como tantos Descansan Bajo la tierra Ciencia Son buenas gentes Son buenas gentes Son buenas gentes Son buenas gentes Son buenas gentes